Dejar de luchar es como empezar a morir. No es tan dramático, pero sí, hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad. Y se puede, porque ha avanzado mucho la ciencia, los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio, es decir, caminar, pero no solo en lo plano, sino subir y bajar montañas. Es lo que estoy haciendo aquí en el colegio militar de Tlalpan, en la ciudad de México. Me puedo caer, pero me voy a levantar. Y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene, encomendada por el pueblo de México. Me siento muy orgulloso de representar al pueblo de México y de estar viviendo un tiempo interesante, un momento estelar en nuestra historia, el poder transformar a México, acabar con la corrupción y ayudar a los más necesitados, a los desposeídos, a los olvidados, a los pobres y marginados de México. Un abrazo.